LLEGÓ EL MOMENTO LUNA PARA 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 PAPA Recordar que también podéis darle al botón de suscribirse al botón de ME GUSTA Y no olvides dejarlo con alguna de estas maravillosas series Como SMILE, DART SIDER O POKEMON NEGRO O alguna de estas series random que se subo de aquí de vez en cuando Como Minecraft, PASTE KAUKE Y UNBOXING Venga, hasta el siguiente Yeeeeee